Hoy, Colombia está pasando por un gran momento. Su economía emergente es la tercera más fuerte de América Latina, y la inversión extranjera aumentó siete veces en los últimos diez años. Tanto así que el Atlántico, uno de sus departamentos con más proyección, recibió 700 millones de dólares en inversión durante el último año. Esta confianza en el país se da gracias a los incentivos tributarios y a la infraestructura portuaria y marítima especializada en hidrocarburos, y sobre todo a la ubicación de nuestros puertos sobre el Mar Caribe. Barranquilla es un punto de acceso a mercados mundiales y es reconocida hoy entre las diez ciudades del futuro de América Latina. Gracias a estas condiciones, el Grupo de Empresas CSP, conformado por CSP Tubo 360, CSP Coat 360 y CSP Steel, encuentran Respuesta en Colombia. CSP es hoy uno de los grupos más importantes en su rama, atendiendo al país y al mundo con productos tubulares de acero fabricados en Colombia para el sector de hidrocarburos. Para asegurar la calidad de la tubería y recubrimientos colombianos, CSP aplica el más estricto control y normas internacionales en la producción. Con innovación y calidad, CSP responde a la demanda global de productos y servicios en acero para hidrocarburos, materia prima proveniente de Colombia y el mundo, que es transformada en productos terminados para todo el mundo. CSP Tubo 360 fabrica tubería casing y tubing y tubería para el transporte de hidrocarburos line pipe. La planta cuenta con líneas de producción diseñadas para maximizar la eficiencia y la flexibilidad, garantizando además la trazabilidad y confiabilidad en las entregas. En CSP Tubo 360, la materia prima es sometida a altas temperaturas, procesos de temple, revenido, enderezado y alivio de tensión. Gracias a esto, la tubería adquiere las propiedades mecánicas necesarias para su alto desempeño. Toda la producción es sometida a pruebas hidrostáticas, electromagnéticas, de inspección de partículas y ultrasonido, comprobando la integridad del producto. Los procesos de roscado y acoplado son automatizados y utilizan tecnología de punta para conseguir roscas API y Premium. Además, CSP Tubo 360 tiene la capacidad de ranurar sus tuberías con equipos basados en tecnología CNC, brindándoles soluciones para el manejo de crudos pesados y el control de arenas. CSP Tubo 360 suministra productos y servicios capaces de soportar las condiciones más agresivas. Utilizando resinas y materiales de la más alta calidad, CSP Coat 360 aplica recubrimientos anticorrosivos para las condiciones más extremas, garantizando la durabilidad de la tubería de línea Line Pipe. La tubería de línea es sometida a procesos de esvenilado, precalentamiento, granallado y limpieza interna. Es cuidadosamente inspeccionada antes de ser recubierta. Mediante tecnología de punta, es controlada minuciosamente la aplicación e integridad de recubrimientos FBE, FBE Dual, Tricapa Polietileno o Tricapa Polipropileno. CSP Coat 360 realiza todos los muestreos y pruebas de calidad al producto final, para asegurar que cumpla con las normas internacionales y que los tubulares en oleoductos y gasoductos cuenten con protección adecuada contra rayos UV, altas temperaturas y corrosión. Gracias a CSP Steel, se realiza toda la logística, distribución y almacenamiento de productos de acero. En CSP Steel, se estudian los proyectos o planes de perforación y se diseña en conjunto con los clientes la cadena de suministro óptima que permita mayor control y facilidad de seguimiento, un equipo de trabajo con personal de calidad calificado y soporte técnico 24-7. CSP también abre sus puertas para dar oportunidades laborales a los habitantes de municipios aledaños y a la gestión ambiental, mejorando la calidad de vida de sus equipos de trabajo, incentivándolos a seguir creciendo mediante proyectos de formación y educación como el CSP Academy y con proyectos de gestión ambiental basados en ISO 14001 para la protección de las especies nativas, además de reforestaciones continuas, generando conciencia y la necesidad de proteger la biodiversidad de nuestro país, una de las más grandes del mundo. CSP está comprometido con la construcción de un mejor futuro para el país, un país contemple de acero. CSP es parte de la respuesta. La respuesta es Colombia.